Ya ven, ya ven, dale a tu casa, tu voz sin poder, reciénme tu centro, reciénme tu brazo y dale a tu casa. Tu voz sin poder, reciénme tu centro, reciénme tu brazo y dale a tu casa, tu voz sin poder, reciénme tu centro, reciénme tu brazo y dale a tu casa. Tu voz y poder, llame, dale a tu casa Llame, llame, dale a tu casa Tu voz y poder, desciende Desciende tu cerebro, desciende tu corazón Llame, dale a tu casa Tu voz y poder, llame, dale a tu casa Tu voz y poder, desciende tu cerebro, desciende tu corazón Llame, dale a tu casa Tu voz y poder, llame, 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 llame Tu voz y poder, llame, 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 llame Quítale a tu casa, tu voz sin poder Reciende tu sangre, reciende tu corazón Quítale a tu casa, tu voz sin poder Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve Ya ve, ya ve, ya ve Quítale a tu casa, tu voz sin poder Ya ve, ya ve, ya ve Quítale a tu casa, tu voz sin poder Reciende tu corazón, reciende tu centro Reciende tu corazón, reciende tu corazón Quítale a tu casa, tu voz sin poder Reciende tu centro, reciende tu corazón Quítale a tu casa, tu voz sin poder Que gana el pueblo, ya ve, ya ve Ya ve, ya ve Quítale a tu casa, tu voz sin poder Reciende tu corazón, reciende tu corazón Quítale a tu casa, tu voz sin poder Reciende tu corazón, reciende tu corazón Quítale a tu casa, tu voz sin poder Levanta tu mano, abre casa de autoridad, casa de gobierno. Esa casa que levanta sin desvío, en el corazón del territorio asignado a él. La medida de emoción que has asignado en los santos de poder y de autoridad, de favor y gracia. Libera los ojos en los aires de ella y trae del norte y el sur, del este y el oeste, a los hijos asignados a la misión. Señor, despierta y alienta el espíritu de todo hijo que ya está en la casa y aún no se mueven los dobles talentos. Y llamado, Señor, que vienas desde el cielo para ellos. Que haya una activación y un aceleramiento de los planes que tengas para con todos y cada uno de ellos. Y que la prosperidad asignada, las riquezas dadas a la misión no se dan de tal manera que pueda defender sus fronteras y pueda acelerar los diseños asignados a él. Padre, el nombre poderoso de Jesús.